Buenas tardes, la salud de Luis Quenela. LeBron James de nuevo recibe la mayoría de la presión y crítica en Miami. Los veteranos fueron la diferencia en Texas. En Anaheim, Albert Pujols ayudó con una blanqueada y los Rockies celebran como si acababan de ganar la Serie Mundial en San Francisco. Los Rockies se despidieron de la mala racha que los acompañó en las últimas semanas. Nueve derrotas en diez partidos, o sea, tres victorias de los últimos trece este mes. Gran día para la ofensiva de Colorado, Troy Tlewinski, Michael Cunier y el venezolano Carlos González impulsaron cada uno una carrera para que los Rockies acabaran con una racha de cuatro derrotas consecutivas. Los Rockies se llevaron la merecida victoria sobre los Giants, así evitando la barrida. En Boston, la última vez que lanzó Josh Beckett en Thinwick Park, fue abuchado por sus malas actuaciones en la loma. Pero ayer, en el día de sus cumpleaños, 32, lanzó como en los años pasados. Y con una apertura de nueve ponches, condujo a los Red Sox a una blanqueada 5-0 sobre los Mariners de Seattle. Boston estiró a cinco su racha de victorias. David Ortiz sacudió su octavo home run de la campaña. Y en Anaheim, California, el dominicano Albert Pujols empujó dos carreras. Su compatriota Irving Santana lanzó pelota de siete hits en más de siete entradas. Y los Angels blanquearon a los Athletics de Oakland. En fútbol de México, los Tuzos en Pachuca tienen nuevo director técnico. Se trata del pentapichichi Hugo Sánchez. Hugo Gol, ex delantero, ha sido el único entrenador en conseguir un bicampeonato en torneos cortos en México. Después dirigió al de Caxa. De allí tomó las riendas de la selección mexicana, donde no logró clasificar a los Juegos Olímpicos. Tiene 83 victorias, 50 empates y 61 derrotas en el fútbol de México. En básquetbol, el pronóstico llegó a ser realidad. El hit sin Chris Bosh no pudo ante los Pacers en Miami en el segundo duelo de las semifinales de la Conferencia del Este de la NBA. David West con 16 puntos para Indiana. LeBron James anotando 28 puntos para Miami, mientras que Dwayne Wade terminó con 24. Pero ambos no estuvieron finos en la recta final. Y en el arranque de la semifinal en San Antonio entre los Spurs y los Clippers, los veteranos tomaron la oportunidad de encargarse del ritmo. Tim Duncan con 26 puntos y el argentino Manu Ginobili con 22. Le entregaron una derrota a los angelinos, que se vieron cansados tras su sexto duelo en 11 días. Y compañeros, el presidente de los Pacers de Indiana, Larry Bird, fue elegido directivo del año de la NBA, con lo que se convierte en el primero en llevarse el premio luego de haber sido nombrado el jugador más valioso de la liga y entrenador del año. Tendremos mucho más esta noche en las 10. Bueno, gracias Luis por tu información.